Sobre la legalización de los vehículos americanos, ¿cómo se encuentra el procedimiento actualmente? Porque la gente ya está cansada, y hace rato te lo acaba de mencionar, existen muchas organizaciones, Patito, como tú lo dijiste hace rato, tal la UNAPAM, la UNAM, está la UNAPAFA de Benito Villela, tal la UNAPAFA de Liceo, hay un sinfín de organizaciones, pero no hay certeza jurídica, y más los que se sumen, eso es lo que la gente de Tamaulipas y de México quiere saber, o sea, ya quiere tener una certeza donde diga, sabes qué, ahora sí se van a legalizar los vehículos. A ver, mira, yo con una contestación, espero que se sobreentienda, hay estados, te voy a mencionar uno, Michoacán, esos están tan unidos, y aquí en la UCD, es porque no hay más organizaciones, y ellos allá no están preocupados por una legalización, porque los circulan como si estuvieran legalizados, no hay que los moleste, siempre y cuando no cometan infracciones, o van encargando cosas prohibidas, pero hay estados, por ejemplo, uno, por ejemplo, Cayo Bonilla, en Baja California, trae unas broncotas con las organizaciones sociales, pero casi con ganas de meter a los lunes al bote, y él querer hacer su padrón, pero Hacienda le dijo, no, tú no puedes hacer padrón, pero problemas de que sacó una ley, que el que inviste un carro, lo va a meter al bote, cuando eso, pues no existe, porque invitar un carro, pues no es delito, ahora lo que es delito es pedir los mil pesos, si es que el que los da, demanda, pero si demanda el gobernador, pues tampoco es delito, el problema aquí es, de que las redes sociales, cada quien dice ser el mejor, y la gente, pues yo creo que el 95% trae celular, y tiene redes sociales, y abre, y si una está regalando un carro, y una está vendiendo seguros, aunque no sirvan, pero los da baratos, y si no, si haya una organización da a 600, pero da 1.400 el seguro, pero acá lo dan a 700, no, pues me voy acá, ah, pero donde no revisan, es que hay seguros que van en 1.200, pero tiene una protección de 400 mil, hay el menos que va de 800, pero tiene una protección de 150 mil, la UNAV, ahí le pone 30 mil, para los daños de terceros, 30 mil gastos médicos, y 80 mil, para asesoría, por ejemplo, una parte de la CTM, le entró, a levantar padrón, pero otra mitad dijo, no, la CTM nacional no permite eso, porque están enlistando algo ilegal, y precisamente estamos enlistando algo para que se haga legal, no para que siga circulando ilegal, por eso somos los únicos, tenemos que demostrarlo, de que me he reunido con todos los funcionarios arriba, con senadores, con diputados, y cuando Mario Delgado era el coordinador de la fracción de Morena, me reuní con él, y me dijo, Toño, la vamos a meter en el paquete, hace un año, y dije, entonces, el decreto es seguro, y digo, sí, va, pegar, todo, ah, pero luego la industria automotriz fue a ver a Ricardo Monreal, y dijo, no, no, no va a pasar, como la va a mandar en la Cámara de Diputados, porque vamos a quitarle lo de los carros, y un día fui a tratar de hablar con él, y no sé si no está, pero me recibió su hijo, que es alguien de sus asesores, y dijo, mira, no puede haber una ley, porque ya se quedaría en ley, esto tiene que ser un decreto, para que el decreto tenga inicio, y tenga vencimiento, y no que quede en ley, porque, si fuera en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Habanera, lo que es, en el 137, ahí se puede meter, de que sea una ley, pero luego, cuando se terminen de legalizar, pues nunca se van a terminar, van a seguir metiendo, ya con esa ley, ¿no? Entonces, lo que dicen que el decreto, lo dijeron en enero, que habría que negociar, hasta qué tipo de carros, porque nosotros queríamos, los 6 millones, no, eran como 5 millones y medio, y de cualquier país, fueran japoneses, alemanes, de lo que fuera, quizás que no, que nada más, iba a poder, Canadá, Estados Unidos y México, pero, si todas las organizaciones, llámese como se llamen, hicieran siquiera, un documento dirigido, Andrés Manuel, o Hacienda, o Economía, sería otra cosa, pero ellos nada más, si afilian 2 o 3, agarran los papeles, y hacer con la basura, no se detienen, hacer un padrón, nosotros les calculamos ahorita, que estamos enlistando, sobre 1,500 a 2,000 diarios, pero no nos alcanzaría, de acá a enero, para poder enlistar, el medio millón, porque son 60 días, los que se pueden afiliar, 100, 120 mil, pero si enlistamos, 100 o 120 mil, en enero, y si nos piden el padrón, se los vamos a entregar, que se queden todos fuera, no es problema nuestro, por eso ahorita, la campaña es, de que, súmate a la regresión, más grande del país, para que, el padrón, sea entregado, en enero, al gobierno, federal, a solicitud de legalización, ya sea importación, si es que cambian, ese decreto, pero que estemos todos, todos los consenadores,